La primera balancera la que se registró en una de estas colonias de la capital cuando policías de la Fuerza Nacional Antiextorsión trataban de detener a cuatro jóvenes relacionados con la banda de los Benjamines como se recordará es un grupo que ha surgido últimamente que está cometiendo algunas extorsiones Norma Moreno, vocero de la Fuerza Nacional Antiextorsión nos va a ampliar sobre la captura de estas personas y las condiciones en que se encuentran los dos policías heridos Los agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión pues han salido heridos y cuatro presuntos mareros integrantes de la banda de los Benjamines fueron capturados y este fue el salto que dejó un enfrentamiento que se registró en las últimas horas en la colonia Los Pinos de Tegucigalpa durante una operación de vigilancia y seguimiento y pues que se le dio captura a esta banda de presuntos extorsionadores y los detenidos fueron identificados como Roberto de Jesús Matute Rivera alias Chucky José Adel Cáceres Rautales Évar Alexander Crotías y Cristian Joel Trejo todos miembros activos de la banda de los Benjamines según investigaciones que se tienen de la Fuerza Nacional Antiextorsión ¿Las condiciones de salud de los policías? Bien, ya estas dos personas ya se encuentran pues en un centro asistencial y ya se ha dado pues todo lo que se refiere a medicina y pues a atención médica y ya se cuenta estable la salud de las dos personas que han sido pues heridos en este enfrentamiento ¿Se les decomisó armas a estos jóvenes? Así es, se les decomisó pues dos barras de rezo calibre así mismo como vestimenta militar y enteras, cuatro teléfonos celulares un pasamontaña así como también una arma blanca Desde la Fuerza Nacional Antiextorsión en la capital de la República Jorge Cuán, Notice 6